A pesar de no superar la asistencia del 2016, Yucatán se mantiene como la tercera mejor plaza de la Liga Mexicana de Béisbol. Al registrarse, 442.348 aficionados que asistieron a los 48 juegos de la temporada regular, es decir, un promedio de 9.212 personas. El año pasado, el promedio fue de 9.106 personas, con una asistencia de 500.839 en más partidos, 55 y en 2015, año récord para el club, entraron al parque 528.061 fanáticos en 59 encuentros y el promedio fue de 8.955 personas. Aunque en esta ocasión no será posible superar la marca del medio millón de aficionados en la temporada regular, los directivos comentaron que este 2017 fue mejor incluso que el 2015. Este logro, dice Mario Ceballos Bojorquez, gerente comercial del club, se debe al trabajo en conjunto. Se han logrado gracias sobre todo a los patrocinadores que han hecho dinámicas para poder llevar a su gente. De entrada tenemos diario de entrada solo de seguros, más de 3.500 personas, que es entre abonados, entre personas que compran boletos y todo, más todos los boletos que se dan a patrocinadores y que ellos las difunden en caso de cervecería, refresquera, de patrocinadores grandes. Yucatán solo está detrás de los 634.186 personas, de los sultanes de Monterrey en 56 encuentros y de los 581.688 aficionados, asistentes de los toros de Tijuana en 54 juegos. Notivisión.